Gracias, gracias y 10.000 gracias. 10.000 suscriptores en el canal. La verdad, no lo puedo creer. ¿Querés saber cómo lo vamos a festejar? Quedate y míralo. Bueno, la verdad, como les decía, 10.000 suscriptores. Estoy súper contento. Gracias a ustedes por el apoyo, por suscribirse al canal, por darle a la campanita y por mirar mis videos, que yo sé que a veces tardan, no soy de postear mucho muy seguido, pero realmente los hago lo mejor que puedo. Y realmente que si vemos los videos de ahora con, por ejemplo, esto. Muchas veces me preguntan cómo hay que poner los coolers que tengo en el gabinete. Tienen que estar todos sacando aire, todos metiendo aire, cuáles son las ventajas. O con esto. La verdad que me atrevo a decir que de a poco el canal siempre ha ido mejorando. Y eso no es solo por la calidad de la luz o del micrófono o de la cámara. También es por los comentarios que ustedes me dejan. Esos comentarios que me ayudan a saber qué contenido es el que les interesa a ustedes. Así que siempre bienvenido. Trato de contestar todo, pero me he dado cuenta que a veces YouTube me comunica algunos comentarios y después por ahí entro al tiempo al video y veo que tienen muchos comentarios más que nunca me enteré que estaban. Así que perdón si los dejé colgados con alguna respuesta. Pero bueno, ¿cómo vamos a festejar? Vamos a hacer un sorteo internacional de algunas cositas. Me pareció bueno festejarlo con ustedes haciendo un sorteo para que ustedes también se lleven algo del canal. Así como yo me llevo la suscripción. Bueno, ustedes tienen ahora la chance de llevarse algunos regalitos. ¿Qué vamos a estar sorteando? Tercer premio. Kit de cinco coolers ARGB de UpHere para que no te falte ningún cooler en la PC. Ni tres, ni dos, no. Cinco. Tengas con luces si los querés usar, si te gustan con luces y si no los puedes usar sin luz. Y con eso vas a poder refrigerar bien tu PC. Segundo premio. Vamos a estar dando un kit de memorias RAM DDR4 de 3000 MHz, marca Oloy, disipadas. Un kit que he probado en el TestBench y que ha salido muy muy bueno. Primer premio. Vamos a estar dando un Cooler Master Hyper 212 RGB edición negra. O sea, es todo negro el cooler. Este lo hemos visto en algún video cuando hacíamos la comparativa de coolers. Se van a estar llevando este que es uno de los mejores coolers que hay en el mercado. ¿Cómo haces para participar? Tienes que ir a Glim, que te dejo el link abajo en la descripción, y básicamente cumplir con tres condiciones. La primera, suscribirte a mi canal. La segunda, seguirme en Facebook. Y la tercera, seguir a la comunidad de los amigos de PC Gamer Haram Tecno, que es con quienes vamos a estar sorteando esto. Cuantas más condiciones de estas tres cumplas, más chances vas a tener de ganar. El concurso dura un mes a partir de hoy hasta el primero de diciembre y lo vamos a estar sorteando en el grupo de PC Gamer Haram Tecno junto al Lince. Y para aquellos que participen en el vivo, vamos a estar sorteando dos gift cards de Steam para que puedas comprarte el juego que quieras. Pero solamente para los que estén en el vivo el día que lo sorteemos. El botón de suscribirse es fácil, ya lo tienen acá. El link a mi Facebook lo dejo abajo en la descripción y el link al Instagram de PC Gamer Haram Tecno también abajo en la descripción. Pero bueno, ¿qué se viene en el canal? Ahora que ya libré un poco más de tiempo, venía muy ocupado con temas de trabajo y familia, vamos a estar teniendo guías de overclocking para que sepan cómo overclockar sus procesadores, guías y pruebas de flujo de aire, vamos a armar un arcade, vamos a estar hablando obviamente de los lanzamientos que todavía faltan y ya hubo de Intel, AMD y Nvidia. Y para el año que viene, bueno, como ya ven hay bastante equipo, bastante luz, creo que se vienen los streamings. Pero disfruto mucho haciendo este contenido para ustedes, aunque a veces me cueste, a veces tarde más, pero les agradezco mucho de que estén ahí. Los invito a suscribirse, a seguirme, a darme sus comentarios, sus opiniones y por 40.000 más, a ver si llegamos a los 50, ese va a ser el próximo objetivo y espero que me acompañen durante el camino. A todos, gracias por el tiempo. Sé que no son los grandes premios, pero son buenos premios, son los que me permite el canal, son los que puedo comprar con lo que saco con el canal y quería compartirlo con ustedes. Es una pequeña manera de devolver el apoyo que ustedes me dan. A todos, muchas gracias y los veo en el próximo vídeo.